El 1 es el gran favorito, 2.80, 5.60 para Chadrac, el pupilo de Fauto, el 7 Chadrac, Guadalquivir con Ronald Ordóñez, 14 bolívares. 2.000 metros, llegó la hora de la verdad, la hora del ganador del clásico de Nuestra Señora de la Chiquiquirá, 2.000 metros, quinta válida. Será Chadrac, será camarada de Olluvante, Don Potro, el propio raonero. 2.000 metros, listos los participantes. Espera el juez, el mejor momento para ordenar la salida de esta prueba. Partida en carrera a los participantes del clásico Nuestra Señora de Chiquiquirá del año 2010. Rápidamente por la parte interior de la pista viene el caballo rejonero con festival a la lucha por la primera posición. Luego corre Alfamar con el caballo Don Potro, Guadalquivir. Enseguida aparece el ejemplar Gucci Prince, Chadrac, camarada. Luego está corriendo el caballo Bello Papi y se queda Super Truedo en el último lugar. Cuando giran la primera curva y van en búsqueda de la recta opuesta. Está dominando el clásico Nuestra Señora de Chiquiquirá, el caballo festival. Festival adelante, rejonero corre en el segundo. En el tercero Alfamar, en el cuarto puesto Don Potro. Quinto corre camarada de Olluvante, Gucci Prince. Enseguida está corriendo el caballo Chadrac. Más tarde lo está haciendo el caballo Super Trueno. Está dominando la competencia por la parte interior de la pista. El caballo festival ataca por la parte central de la cancha. El ejemplar rejonero, logo de Olluvante. Enseguida está corriendo Alfamar con el caballo camarada. Por la parte central de la pista viene al primer puesto. El ejemplar rejonero, rejonero, seguido al primer lugar. En el segundo está corriendo por la parte interior de la pista. El caballo Alfamar, en el tercero está avanzando por la parte central de la pista. El caballo camarada, luego está avanzando el ejemplar Don Potro por dentro. El caballo rejonero, posteriormente está corriendo Alfamar con el caballo Chadrac. Cuando viene a la última curva, entra en la recta final. En el clásico, Nuestra Señora de Chiquinquirá con el caballo rejonero. Dominando a la carga camarada por el centro de la pista. Y también Don Potro en los metros finales. El caballo rejonero adelante. Insiste camarada por el centro de la pista. Y mejora mucho el caballo Don Potro con Chadrac en los metros finales. Está dominando Chadrac el clásico. Camarada por fuera contra Chadrac. Chadrac por dentro. Insiste camarada dominando Chadrac. Ganó Chadrac el clásico. En el segundo camarada. En el tercero, Don Potro. Luego está arribando Super Trueno con el caballo. Bello Papi Gualquivir. El ejemplar festival Alfamar rejonero. Los últimos puestos para Teo Yuvante. Y el caballo festival. Ahí observamos al campeón Jaime Rugo. Ganador del clásico. Nuestra señora de Chiquinquirá con el caballo Chadrac. ¡Gracias! ¡Gracias! El caballo Super Trueno a luchar la primera posición. El caballo camarada por fuera parecía liquidar la prueba. Pero sin embargo apela a sus recursos Jaime Rugo para ganar en gran demostración. El clásico Nuestra señora de Chiquinquirá. Slow motion en los metros finales. Chadrac dominando el clásico. Insistía por fuera. El caballo camarada. El caballo Don Potro. Al parecer le quedó largo el recorrido de 2.000 metros. Arribó en el tercer lugar. Super Trueno al número 10 en buena carrera. Arribó en el cuarto. Y sorprendiendo a más de uno. Bello Papi llega en el quinto lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!